Hola amiguita ¿Tienes que irme a mi amiga? ¿Estas llamando a alguna otra mujer? ¿En tu dormido? Jessica ¿Me secuestraste? ¿Sabes a Jessica? No, no Soy Lynn Langerman Supuestamente es uno de los juegos mas terroríficos de la historia No 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 Gente bienvenidos a un Last Talk ¡Oh! ¡Ramoooor! Tranquila, tranquila, tranquila Abrázame, abrázame Abrázame, te prometo que Exactamente Oulas ¿De qué trata? Oulas trata creo que de De gente caníbal así, gente degenerada Ante nada me encomiendo al señor Oye Me encomiendo al señor todopoderoso ¿Qué tenemos acá? ¿Por qué se abrió esto? De repente quiere que vea algo Al parecer estudiantes Estaban celebrando el día de la patria Ey 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 director, director Ey Disculpe, me quedé dormido Me quedé dormido señor Me quedé dormido en las En mi salón de clases concha su madre Y bueno Solo queda ir a casa ¡Oh! 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 Ahí estoy No 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 Todo fue un sueño Me quedé dormido No ¡No! 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 ¡Lynn! Quédate conmigo, Jane. Encuentra a Lynn. ¿Cómo la voy a encontrar mierda si estoy en un acantilado anormal? ¡Jane! ¡Oh, Dios! ¡Deben de seguir en el helicóptero! ¡Jane! ¡Jane! ¿Qué hice? ¿Para levantar la cámara? ¡No puede ser! ¡Soy periodista y se acaba de caerse mi helicóptero! ¡Jesús! ¿Qué es eso? ¡No, no hay cuerpo! ¡No está en aquí! ¡Lynn! 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 ¡Me acabas de caerse mi helicóptero, puta madre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lenaje, ok? ¿Dónde estás, Jane? ¡Jane! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡F**k mí! ¡Joder! ¡F**k, f**k, f**k, f**k! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡No sucedió en la prueba! ¡Ah! ¡Joder, tío! ¡J*****! ¡Odio a las P***** moscas de mierda! ¿Cómo activan? ¿Cómo se activan las misiones de este plan? ¡Jane! Estás acá, p*****, mi batería He llegado a una isla Estoy perdido y herido Si no romperé tu ventana Me estoy asustando Me estoy asustando ¡Ey! ¡Hey! ¡Hey, man! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, yeah! ¡Find, Lin! ¡No importa nada más que Lin! ¡Uy, ya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh, my fuck! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Hey! ¿Hay alguien en el barrio? ¡Ah! Me voy a ocultar acá, güey De caso, meto un duchazo Un duchazo con agua fría para... Ducha a su madre me quita este miedo Yo sé que estoy soñando Hay alguien en casa Tengo hambre ¿Qué pasó? Bueno, al parecer, tengo venda No me importará que coja sus vendajes Que me haga un huevito ¿Qué es esto? Voy a tomar una foto también No hay nada más Pulsa para abrir, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pfff! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién está con su mes? Puta que asco ¡Oh! ¡Por eso lo voy a correr! ¡Ah! Satanás inimicante Sí Sí Dios Mío, resisto, bro ¿Una fotito? El bebé va a nacer, preparad el cuchillo El bebé va a nacer por la noche Arropadillo, madre que lleva Al enemigo en su interior, la creación de Dios Salvada por el pecador Aleluya, viva la tormenta, la esperanza Se ha acabado, al amanecer El enemigo habrá nacido, para ¿Qué? Para en la puerta Del templo ser eliminado El bebé está creciendo Su estómago está ardiendo, el bebé está creciendo Desde el infierno Viene corriendo, Ezequiel Su filo no deja de afilar Reuniós En la puerta Rearrodillados para rezar ¡Fuera! Solo hay un Jesús Con chatumare, ¿entendieron malditos Satanistas? ¡Habamos! Uy, what the fuck ¿Qué es esto? ¡Dios mío santo! ¡Son! ¡Son bebés! Tienen forma de una cruz ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Quiero llorar! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Aquí está diciendo eso! ¡Coraz! ¡Abranme! ¡Abranme! ¡No quiero entrar por la ventana! ¡Abranme! ¡Maldito! ¡Está haciendo frío! ¡Abranme! 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 ¡Es que gente! ¡Escucho ruidos! ¡Pienso que son de los juegos! ¡Pero creo que no son! ¡Ah! ¡Exilente! ¡Abranme! ¡Sí! ¡Abranme! ¡Mierda! 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 ¡Abranme! 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 ¡Mierda! ¡Abranme! ¡Abranme! ¡Mierda! ¡No! No lo pases, ¿eh? Entrar a la puerta con luz bonita o entrar a los negros. ¡Uy! ¡Uy mierda! ¡Puta madre! Lo que me da miedo es que me asiste. Señor, ¿está bien? Señor, ¿está bien? Le voy a tomar una foto, ¿eh? ¡Lind! ¡Nothing matters but Lind! ¡Lind! So many times I've bought and promised the end of the world. ¡Uy! What the fuck? ¿Cómo eres tú? Señor, me gustaría liberarlo, pero usted está loco. Usted está... Usted es un degenerado, señor. Le estoy hablando, señor. Señor, le estoy hablando. Por favor, cuando le hablo diríjame a la mirada. Joder. Dios que defendí a los precios. ¡Pilas, pilas! ¡Uy, una linterna! No voy a ir No voy a dejar No voy a dejar mis hijos Aaaaaah Hey, lo siento. Volvete por ti Aaaaaaaaah Miren lo que apareció ahora en mi cuarto Un deber Ya te escuché, huevonazo Te vas a matar, huevón Mami, ¿por qué no agarro una de estas sierras y se la meto al culo? ¡Ya te escuché! ¡Ven! ¿Venita? ¿Estás bien? ¡Oh, Dios! ¡Blen! ¿Estás bien? ¡No! ¡¿Qué?! ¡No lo sé! ¡Oh, crap! ¡Nos tenemos que correr! ¡Claro! ¡Claro, coro, coro! ¡Claro, coro, coro, coro! ¡Claro, coro! ¡Claro, coro, coro! ¡Lynn! ¿De dónde vamos? ¡Aquí de aquí! ¡Aquí de aquí! ¡Aquí de aquí! ¡Ya te escuché, mierda! Me voy a quedar con el bebé, mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios no te ama, no como yo. ¿Sí, mi amor? Nosotros tenemos que ver. Creo que te veré de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. ¿Qué diablos? Estoy sueño. Quiero que me quedes mal. ¿Se ha movido esa bandera o estoy alucinando? Bueno, ¿qué fue? ¿Por qué carajo mente le transportaba a una escuela? Escuchaste el colegio del inicio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! 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 Pero, si alguien encuentra ya aquí, es que se lo hagan el conventón. ¡C saluda! ¿Quién eres? Mi nombre es Ethan. ¿Sabes? ¿Sale eres uno de los? ¿Dándo cuál es ese lado? ¿De qué cara que te propones a usted? ¡No memera bien. Porque tengo que matar a ti. Je加é… ¡H Korema! Per many challenges. Pero tú no eres uno de los demás. ¿Quién es la heredita? Me hice un amiguito, papá. Te voy a tomar una foto siendo infiel, maldito hijo del chongo, maldito todo. ¿Está bien? ¿Está bien? Por favor, mire, me diga que ella está bien. Ella está bien. Oh, gracias a Dios. Oh, gracias a Dios. Dios te bendiga. Vamos, vamos a entrar. Quedan ahora, antes de que alguien se vea. Oh, oh, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. I'll just head down to Ruth's cellar. I'll bet down there. You can hide. I'll be fixed up. It's alright. If you just relax here, I'll keep you safe. You rest up. Any of you, Ethan's going to treat you right. He's here! Get away! I ain't hiding nothing. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't pop his gospel. I cop at him a hundred times. If I knew where the outsider was... The prophet don't need your help from finding the devil's whore and her upmate. Not questions even now other heretics at chapel. God'll guide you. I ain't a her... You sinned when you deny the prophet, your daughter. You sinned since tonight. Please, 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 just let me talk to now. Nowhere the outsider is. Oh, God! His seed beget the enemy. God and the prophet both wanted... Just let me talk to now. I can explain. I don't hear that. Be still. Take your penance. God loves you. God loves you. God loves you. To the devil. They didn't give me up to her. I hope she... I promise you're coming. Thanks for helping me. Thank you. I hope you will bring you a pistol. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.